La Dirección de Turismo Municipal busca posicionar a Salamanca en el ámbito turístico. La recién directora de la dependencia, Tuli Escobar, explicó que apenas se integra la dirección. No obstante, ya se están analizando las áreas de oportunidad. Asimismo, se encuentra indagando y conociendo los programas que se manejan en la dirección. Estoy integrándome a esta dirección. Estábamos, como te platicaba, analizando precisamente todas las áreas de oportunidad. Sigo realmente conociendo todos los programas que estamos manejando en esta dirección. Ahorita, precisamente, estamos viendo cómo poder promover actividades o atractivos turísticos para el periodo vacacional que ya está en puerta. A pesar de que todavía no se cuenta con alguna estrategia que permita el incremento del turismo en Salamanca, Tuli Escobar señaló que ya están buscando ponerse en contacto con los diversos proveedores de servicios turísticos. Y con este vínculo, se proyecta incrementar la promoción turística de Salamanca para que se ensanche el número de visitantes. Además de que también se intenta que los salmantinos disfruten de los atractivos turísticos de nuestra localidad. Entonces, nosotros como dirección de turismo queremos ponernos en contacto con los prestadores de servicios turísticos para ver qué oferta van a tener para este periodo vacacional y nosotros de alguna manera apoyar con la promoción de estos atractivos para los visitantes que lleguen a Salamanca en el periodo vacacional y también, por supuesto, para los salmantinos que no vayan a salir de la ciudad en este periodo, pero que puedan aprovechar tal vez algún fin de semana para visitar los atractivos que existen en nuestra ciudad. A la fecha no se han efectuado nuevas estrategias turísticas, precisamente porque la directora tiene poco de haberse incorporado. Sin embargo, la funcionaria explicó que ya se puso en contacto con la Secretaría de Turismo del Estado con la finalidad de otorgar información sobre los lugares que se pueden visitar en Salamanca. Estas reseñas ya se distribuyen a través de la red y se busca situar a nuestro municipio entre uno de los sitios más importantes del corredor industrial. En los próximos días, en Salamanca habrá un campeonato nacional de hockey y se está preparando información que se dará a conocer en el portal oficial de la Olimpiada. Conjuntamente, se está trabajando el impulso de nuestra ciudad salmantina por medio de varias revistas y en especial se está cerrando trato con una revista regional en donde se proporcionarán datos relevantes de nuestra entidad. Dentro de estos datos se otorgará información general de la municipalidad, así como atractivos turísticos que incluso son desconocidos por los propios habitantes. En la primera edición se imprimirán algunas postales de escenarios salmantinos y se distribuirá en municipios como Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y propiamente Salamanca. Anteriormente, la Dirección de Turismo tenía un recorrido por varios sitios emblemáticos, mientras cuentacuentos narraban leyendas e historias. A la fecha no se cuenta con este programa debido a que Turismo se separó de Cultura y como había muchas acciones que se llevaban de la mano entre ambas direcciones, se dejó de realizar esta atractiva actividad. Por lo pronto, continúan planteándose movimientos que fomenten el aumento de visitantes en la ciudad petrolera. Para el salmantino, Carla Montenegro.